Trabajó mucho el Valencia, más que trabajar tuvo que sudar muchísimo el equipo de Karinevil para sorprender a un buen Granada, que lo puso todo pero le faltó fortuna en los metros finales. Arrancó con fuerza el equipo de Sandoval, se golpeó desde la frontal por parte de Fran Rico, fue la carta de presentación de los andaluces en el choque. En la estrategia pudo adelantarse el Valencia, pero estuvo rápido Andrés Fernández para desviar la trayectoria del balón al golpeo de Paco Alcácer. Y de nuevo el meta del Granada, determinante para evitar el primero del partido. Ahí vemos el remate de André Gómez, la buena parada de Andrés Fernández. Ya en la segunda parte fue Rochina el que puso a prueba el meta brasileño del Valencia. El golpeo con la izquierda a la derecha de la portería bien tapado, con esa estirada por el internacional brasileño. En esa jugada nació el primer gol del partido. La dejada de Alcácer llega desde la segunda línea. Dani Parejo, el excapitán del Valencia, que con la derecha acaba por invocar el esférico dentro de la portería del Granada. La conducción de André Gómez, seria y serena. El balón picado de Paco Alcácer. Y está perfecto Parejo para igualar la contienda. Parecía que a partir de ahí sería coser y cantar para el Valencia. Y una detrás de otra, cascada de ocasiones para un Granada incapaz de igualar la contienda. Ese remate de Barral fue anulado por fuera de juego. El primero vale. Era Santos el que rompió el fuera de juego. Este es Barral el que acaba desviando por segunda acción. El Barral a fondo de la portería. Y el Alaví que pudo igualar la contienda. Su remate con la cabeza cruzado a la derecha de la meta defendida por Alves. En esa pérdida de Isaac Succes vino el segundo gol del Valencia. Contrallevada por parte de Paco Alcácer. Lee el movimiento Santimina que desde la frontal ya puerta vacía. Mete el segundo, dobla ventaja para el Valencia. Y cierra el partido. Ahí vemos la jugada repetida. Y como el 22 del Valencia no tiene problema alguno para meter la pelota en el fondo de la portería. Recortó distancias el Granada en el lanzamiento. Esta falta fue Edgar el que con la cabeza le puso el regalito a la hinchada del Granada. Que se quedó con ganas de más. Pero con la decepción de quedar colistas de primera división. Ahí ven el remate, la pelota al fondo de la portería. Al final del partido, en el estadio Nuevo Los Cármenes, Granada 1, Valencia 2.